Buenas tardes, alumnos del octavo grado. Estaremos ahora trabajando con la materia de formación ética y ciudadana. Nuestro material es la lección número 10 de nuestro folleto. Vamos a trabajar en la páginas 22 y 23. Nuestro tema de hoy es muy corto y es muy fácil de responder las actividades que tenemos para realizar. Bueno, y nuestro tema de hoy dice situaciones de bullying en el ambiente escolar, adopción de mecanismos de defensa y tratamiento grupal. Bueno, para empezar vamos a preparar nuestro marcador, nuestro resaltador, nuestro lápiz, nuestro bolígrafo para ir subrayando las ideas principales para que nos facilite resolver nuestra actividad. ¿Está bien? Bueno, el primero dice situaciones de bullying en el ambiente escolar. El bullying, nosotros ya hablamos ya de eso en clases anteriores también, así que ya va a ser mucho más fácil trabajar con este tema de hoy. El bullying o acoso escolar se asocia a la violencia física, verbal o psicológica producida a algún estudiante por parte de uno o más miembros de la escuela. Todos los días en escuelas y comunidades existen niños que son víctimas de burlas, amenazas y abusos, ¿verdad? Ustedes ya saben, como ya tratamos de este tema, ya saben también qué significa el bullying, ¿verdad? Que, como le dice acá, que son, que le hacen de víctima a los compañeritos, a los niños, niñas, ¿verdad? Que le tratan como burla o amenazas. También dice que hace en búsqueda de implantar su poder sobre el otro u otros a través de persistentes amenazas, agresiones, insultos, etc. Y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso no se debe hacer porque trabaja psicológicamente por los compañeros, por los niños, ¿verdad? No tenemos que practicar eso porque le llega al niño o a la niña tener unos momentos muy difíciles. Algunos hasta tienen trauma, ya no quieren irse a la escuela, ya no quieren compartir con los compañeritos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos también ahí los factores que posibilitan la existencia del bullying. Están los factores de riesgos en la escuela. Si se fijan en su material, hay un cuadro y dice falta de control de los padres. Esa es la parte de factores que posibilitan la existencia del bullying. En este van a encontrar falta de control de los padres, problema de personalidad, falta de autoestima. Después por el otro lado del riesgo en la escuela está clima escolar, frío e indiferente. Miedo para ir a la escuela, riesgos físicos, hay que tener en cuenta eso. Después dice adopción de mecanismos de defensa, tratamiento grupal. Ahí le habla sobre la prevención del bullying, que es muy importante eso. Luego está en forma de cita y mecanismo para evitar bullying en las escuelas. Es muy importante, tenemos que llevar en cuenta esto. Disciplina en la escuela y en la escuela en general. Control de los estudiantes dentro y fuera del aula, nos dice, ¿verdad? Es decir, en el comedor, en el patio, en el baño, etc. Reglas claras en la escuela y las acciones que se tendrán con las conductas como bullying. Luego, actuar directa y decisivamente en el caso que se presente alguna sospecha de bullying. Y por último, tratamiento grupal para evitar el bullying. También tienen ahí en forma de cita. La escuela debe estar abierta a los reclamos y las proposiciones que los estudiantes y padres de familia. También dice, agregar o reforzar el tema de educación en los valores de los estudiantes. Los docentes pueden apoyarse en los estudiantes para identificar casos de acoso. Deben ser muy inteligentes y saber quién puede darles información valiosa. Nosotros también ahí trabajamos mucho por ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, de acuerdo al comportamiento de cada uno, cómo se comportan, la forma de hablar, la forma de jugar, a veces también con sus compañeritos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que nuestro tema de hoy es muy importante. Es un tema que tenemos varias opiniones también que generar a través de esto, ¿verdad? En la página 23 tenemos unas actividades para completar y tenemos ahí preguntas, dice. Respondo a las preguntas. A. ¿Con qué hechos se asocian los hechos de bullying? B. ¿De qué manera se impone en la escuela el bullying en la conducta de los estudiantes? C. ¿Cuáles son los factores determinantes que producen los hechos de violencia escolar? Y el número 2 dice, represento gráficamente en una secuencia de hechos una situación de bullying escolar. En la clase anterior hicimos uno también más o menos sobre eso, ¿verdad? Pero eso fue un tema de violencia escolar, de física, verbal y un cuadro que decía ahí Paz. Eso es lo que la mayoría no entendió, pero luego conseguimos terminar el trabajito. Y también hicieron unos dibujos, una representación. En este es similar también, tienen un cuadro ahí que se divide en tres. Pueden hacer como ustedes quieran, pero ahí ya les di una idea de cómo más o menos van a hacer. De hechos, una situación de bullying escolar. Tienen tres cuadritos. Luego dice, el número 3. Elabora una lista en donde describa los mecanismos a seguir para evitar los episodios de bullying. Ese tienen en la página 22. Mecanismo para evitar el bullying en las escuelas. Así que está re fácil el trabajito. Creo que no va a haber ninguna duda. Pero por si tienen, me pueden llamar o escribir. Sean organizados en sus trabajos. Hagan con linda caligrafía. Terminen el trabajo en el día indicado, en la semana indicada. Y sean responsables también y puntuales para entregar, ¿está bien? Cualquier duda, yo estoy por acá. Voy a esperar los trabajitos. Gracias. Gracias.